¡Ey! 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 Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool y vamos a continuar, estamos en marzo, estamos cerca del final de temporada, no sé si que harán dos, tres episodios quizá como máximo y nos jugamos bastante, estamos ahora mismo a un punto del líder que es el City y estamos en octavos de Champions en un partido que tenemos ahora contra el Milan en la ida, ganamos 3 a 0, tenemos un muy buen resultado del partido de ida, pero hay que terminar el trabajo en la vuelta en Milan, en San Siro y... no va a ser fácil, no va a ser fácil este partido, vamos a empezar con él, vamos a empezar con él, ¿vale? No, no lo vamos a pensar mucho, es un partido bastante tocho este que tenemos ahora, estamos obligados, estamos obligados a ganar, tío, tenemos que ganar este partido, no jodas, eh... vale, inesperado este... agotamiento de batería, bastante, bastante inesperado, vale, pues, si me deja de mover el mando, hola, vale, hola, estaba pilladísimo, bueno, vamos a hacer la alineación, eh... yo creo que así vamos bien, podríamos poner incluso a Boateng, a Mendy también lo voy a quitar, y el resto nos vamos a quedar como estamos ahora mismo, 11 muy competitivo, 11 que es capaz de ganar al Milan y a que se le ponga por delante, vamos a por ellos, tío, vamos a por ellos, vamos a por la victoria y a ganar al Milan y a meternos en cuartos, vamos allá, saltamos partido y vamos a llegar a cuartos, vamos a llegar a cuartos, 0-4, ganamos al Milan y un 7-0 en el global, que madre mía, que 7-0. Vale, pues, el Shakhtar se ha cargado a la Juve, el Shakhtar se ha cargado a la Juve, el City se ha cargado al Atlético de Madrid, el Barça al Ajax, el Chelsea al Mónaco, el Bayern al Salque, la Roma al Madrid con 1-8-3, bueno, 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 por favor, por favor, y el United se ha cargado también al PSG 2-1, hostias, han caído equipos muy fuertes, eh, ha caído la Juve, ha caído el Madrid, ha caído el PSG, bueno, 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 menudos octavos de final de Champions, y nosotros que pasamos a cuartos, vamos a ver ahora quién nos puede tocar, eh, la Roma sería un buen rival, eh, la Roma sería un buen rival, vamos a ver el sorteo, sorteo de cuartos, United. El Shakhtar también podría haber sido un buen equipo, pero nos ha tocado el Manchester United, City-Bayern también, una eliminatoria muy potente, Roma-Barça y Shakhtar-Chelsea. Sí, nos ha tocado United, de lo mejorcito que había, eh, de lo mejorcito que había United, nos toca jugar la vuelta afuera otra vez, eh, no va a ser fácil, no va a ser, no va a ser, no va a ser fácil pasar la eliminatoria, vamos a avanzar, vamos a avanzar, bueno, oye, por lo menos hemos llegado a cuartos, que yo creo que ya es un mérito increíble, ¿no?, haber llegado a cuartos el final, pasando como segundos el grupo, ¿no? Creo que ha estado bastante bien, ¿no?, en la Champions y... sí, digo que ha estado bastante bien porque, a ver, tenemos alguna posibilidad de pasar, pero baja, bastante baja, sinceramente. En fin, veremos, veremos qué ocurre, veremos qué podemos hacer en esa eliminatoria. Contra el Manchester United, vamos al partido en el Watford, en principio vamos a ir así, ¿vale?, modo entrenador, pues ahora veremos si hay algún otro partido, ¿no?, para ponernos, y si no, pues, pues nada. Eh, Borja, Borja, quien dice Borja, dice Asensio. Quiero quitar Asensio, vale, a ver, podemos hacer así. Ponemos a Coutinho de media punta, Solan que aquí de segundo de punta, y ponemos a Borja de delantero centro. Vale, sí, no me parece mala idea, no me parece mala idea para nada. Vale, volvemos con este once y nos vamos a enfrentar al Watford. Y vamos a ver qué tal, yo creo que podemos ganar al Watford. Después tenemos Copa, ¿eh? Después tenemos Copa, cuidado con eso. 1-3, victoria. Volvemos a ganar a un equipo fuera del Big Six y seguimos a lo nuestro, ganando partidos y esperando a que el City falle. Cuatro puntos le metemos al United, cosa que está muy bien. Y como digo, estamos un punto por debajo del City, esperando a que falle, ¿no?, esperando a que falle. Arnold acababa de subir a 76 y ahora sube a 77. ¿Qué te pasa, Arnold? ¿Acaso estás desandando potencial y no me he enterado? No lo sé, estamos a la victoria de la final de la FA Emirates Cup. Sé que no será fácil, pero confiamos en ti para convertirla en realidad. Encadrán una racha de 5 victorias en Liga, es fruto de tu buen trabajo. Espero que continúe esta dinámica positiva del equipo. Pues sí, la verdad es que estamos bien. Estamos en un muy buen momento, estamos segundos en Liga. Queda poca Liga. Estamos, como digo, en semifinales de la FA Cup. Y estamos en cuartos de Champions. Es que estamos en un momento muy, muy bueno. La confianza del propietario, estáis viendo ahí, del 100%. Satisfacción de la plantilla 68. Pues no sé por qué está en poco, la verdad. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, tenemos esta eliminatoria de Copa contra el Leicester. Vamos a ver qué podemos hacer. Eliminatoria bastante peligrosa. Bastante peligrosa la eliminatoria contra el Leicester. Va a jugar Solanke. Que juegue Solanke, tío. Me parece bien que juegue Solanke. Y aquí en el medio, pues a ver, Borja está motivado y tal. Pero vamos a sacar a otro, ¿no? Bueno, podría jugar Henderson o podríamos jugar con un centro de campo muy ofensivo con Firmino y Asensio. Por probar no perdemos nada. Por probar no perdemos nada. Centro de campo muy ofensivo. Equipo muy ofensivo el que vamos a sacar. Y eso es a lo que juega el Liverpool en la vida real. El Liverpool es un equipo muy ofensivo con Klopp. Y nosotros aquí también lo vamos a hacer. El Leicester, que veis que, bueno, juega con el 4-4-2. Y poco más. Poco más. Vamos a por el partido. Vamos a por la final de la FA Cup. No sé quién podría ser nuestro rival en la final. Pero primero hay que llegar a ella. Vamos allá. Toma ya. Venga, un aplauso. Un aplauso. 0-3 derrota en casa contra el Leicester. Oye, pues muy bien, oye. Pues muy bien. Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué es esto, tío? No, en serio, tío. ¿Qué es esto? 0-3. 0-3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me han tocado... Mirad la tabla. La tabla. Me tocó jugar contra el Norfolk. Fuera. 0-4. Contra el Fulham. Fuera. 1-2. Contra el United. Fuera. 1-2. Y ahora gana el Leicester. También fuera 0-3. Primer partido que juego en casa. Pierdo 0-3. Pero es que mirad el camino de City. 0-1. 0-3. 0-1. 0-2. ¿Qué pasa? ¿Siempre ha ganado el equipo de fuera o qué? ¿Siempre ha ganado el equipo de fuera? Increíble. Me elimina el Leicester con un resultado bastante raro. 0-3. No se entiende ese 0-3. Hemos salido con un equipo ofensivo. Pero a ver. Es que el equipo era ofensivo. Pero es que el Leicester no tiene nada. Es que el Leicester no tiene nada para ganarme 0-3. Muy bien. Oye. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues nada. Pues teníamos ahí la copa. Para poder ganarla. Evidentemente ya no es posible. No es posible. ¿Por qué? El Leicester me ha metido tres goles en casa. ¿Qué decía aquí el propietario? ¿Dónde se mira eso, tío? ¿El reglamento del club? ¿Dónde se mira lo del propietario, tío? Buena pregunta. Buenísimo. ¿Equipo? Ah, joder. Es que ahora estamos con la selección. Igual por eso no puedo verlo. Bueno. Habíamos recibido antes algo por Samedov. Es una oferta de cesión. No, Samedov no va a salir. No va a salir porque tenemos pocos jugadores en plantilla. Bueno, estos partidos de Chile me importan ya muy poco. Porque esta va a ser casi seguro la última temporada. Y me importaba muy poco. La selección ahora mismo. No sé si va a la Copa América. Si la hay, pues mira, pues la hay y ya está. La jugaremos, supongo, si hay. Y si no, pues nada, ¿no? Me jode muchísimo lo de la Copa, ¿eh? Me jode muchísimo lo de la Copa. No me parece normal. Es que no me parece normal, tío. Ahora Argentina me mete cuatro. Argentina me mete cuatro. Pues muy bien. Muy bien. No, 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 no. En serio. Muy bien, tío. Muy bien. Perfecto. Qué bien. Sí. Sí. Increíble. Clásico contra United. Clásico contra United, que es de Champions. A United de Liga no he sido capaz de ganarle ningún partido. Pero, oye, en Copa gané yo. Y la Champions, a ver, no en la Copa. Es en la Champions. Pero es un torneo también de eliminación, ¿no? Habrá que ver. Cada victoria nos acerca un paso más a la gloria. Asegúrate de superar las semifinales de la UEFA Champions League. Para superar las semifinales primero tengo que llegar a ellas, ¿eh, crack? No sé si te has dado cuenta de eso. Yo diría que no. Yo diría que no se ha entrado de nada, pero yo se lo recuerdo, ¿no? Debería haber puesto algún suplente antes porque mirad cómo está el equipo ahora. Eh, mirad cómo está el equipo ahora. No me gusta nada cómo está el equipo ahora. Eh, y encima están todos hundidos. Como para no estar hundidos, si no se ha eliminado el Leicester. Es normal que estéis hundidos. Yo lo estaría. Se ha eliminado el Leicester. 0-3 en casa. Es para estar hundidos. Es para estarlo. No tengo a nadie para poner arriba. ¿A quién quito para meter a Coutinho? ¿A Firmino? ¿Voy a meter a Firmino que está hundido? ¿Voy a meter a Maní que también está hundido? Por cierto, el tema del cansancio me acabo de dar cuenta de que no es del partido de copa. Es del parón internacional que ha habido. Cosa que afecta a todos los equipos en principio. En principio. En teoría debería afectar a todos los equipos. No sé si es así. Bueno, eh... Vamos a jugar así. No vamos a jugar así porque no nos queda otra. Y vamos allá. 90 de espíritu de equipo. Contra el United. Contra el Manchester United de equipo. Al que, como he dicho antes, no hemos ganado en Liga. Pero sí en Copa. Y esto no es la Copa de la Champions. Pero podemos hacerlo también. Vamos allá. Ida de los cuartos de final. 0-1. Venga, va. Perfecto. 0-1. A ver. 0-1. 0-1 es malo, evidentemente. No hace falta que lo diga. El resultado es malo. El resultado es malo. 0-1. Hemos perdido en casa. Y esto nos obliga a ganar fuera. Antes hemos ganado 0-4 a Milán. Pero es que ahora no nos enfrentamos al Milán. Nos enfrentamos al Manchester United. Que no es lo mismo, evidentemente. El City ha partido también. El Barça ha ganado a la Roma. Y Shakhtar y Chelsea han empatado a dos. Con Shakhtar en casa. Cosa que beneficia al Chelsea. Solan que sube. Pues vale. Pues vale. Solan que sube. Y tenemos partido contra el Yorkshire Orange. Vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Porque este equipo es de segunda. Y vamos a tomarnos las cosas con calma. Vamos a hacer rotaciones. Porque después tenemos el partido de vuelta. Y quiero al equipo en condiciones para ese partido. Porque si tenemos alguna posibilidad, pues... Vamos a intentar agotarla. Robertson va a entrar. Va a entrar Kepa. Deja el Kepa que está en la mierda. Están todos en la mierda, ¿eh? Están todos en la mierda. Pero bueno, vamos a intentar... No sé, hacer algo, tío. Vamos a... Dar descanso aquí a los más importantes. Venga, Samedoc que entre. Henderson también podría entrar. Samedoc, venga, Samedoc. Vete a la banda. Vete a la banda, Samedoc. Y aquí en el medio que entre Henderson, por ejemplo. Y... No sé, tío. Más o menos sacando algunos suplentes. Bueno, algunos. Sacando muchos suplentes. Boateng lo podemos cambiar por Camp. Pero entonces tendríamos que poner un centrocampista más. Y ese centrocampista no está. No hay ningún centrocampista que podemos poner realmente. Pero... Debería dejar... Debería dar descanso a uno de estos dos, ¿eh? A uno por lo menos. Vamos a poner a Matip. Aunque esté completamente hundido. Y con esto nos vamos a enfrentar a... Al Yorkshire Orange. Que creo que es el Hull City. Y vamos a ver qué tal. El equipo está bastante mal, la verdad. Pondría a Mane, pero quiero guardar a Mane para el siguiente partido. Creo que Mane puede ser importante. Bueno, vamos a jugar así, tío. Vamos a jugar así. Hay muchas bajas. Bueno, bajas por... Bajas por moral, tío. Bajas por moral. Esto es increíble, pero... Están todos hundidos, tío. Es que es normal. Me parece normal que estén hundidos. Nos ha eliminado el Leicester. Y hemos perdido en casa contra United. Y... Tenemos un pie fuera de la Champions. Me parece normal que estén hundidos moralmente hablando, ¿no? Habrá que ver qué... Qué podemos hacer en la vuelta, tío. A ver si podemos conseguir algo, ¿no? Prever League, Anfield. Muy bien. Sí, perfecto. Te quitas. Te quitas. Sí, te quitas. No lo sé. Quítate. Sí. Te quitas. Gracias. Adiós. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar ahí a ver qué tal nos va. Chamberlain. Chamberlain con Tete. Tete que la pierde. Tete que recupera. Toca atrás con Khan. Este con Skazibar. Este con Henderson. Skazibar de nuevo con Tete. La ponen para Chamberlain. Chamberlain que tira, rebota. Y quien ha salido al ataque de Hull City y no lo consigue. Es a menos con Borja. Borja al palo. Borja al palo. ¿Vale? Muy bien. Mucha suerte estamos teniendo en este episodio, como veis. Mati con Henderson. Es que a Skazibar ahora con Khan. Khan con Chamberlain. Chamberlain atrás con Tete. De nuevo Chamberlain. Borja ahora que la pierde. Y sale al ataque de Hull City. Minuto 27 ya, eh. Hemos tenido un par de ocasiones. La de Chamberlain que ha rebotado en un defensa. La de Borja. Que se ha estrellado en el palo. Y ese balón que ha sido una piedra para Tete que no ha llegado. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Pero de momento lo marcamos y... No parece que vayamos a hacerlo, eh. Hemos tenido solo dos ocasiones en toda la primera parte. Y le queda poco a la primera parte. No sé si quedará una jugada más. Xamedot con Borja. Borja. Robertson. Xamedot de nuevo. Se la pone para Chamberlain. Chamberlain gol. En la última jugada de la primera parte. Pues mira. Perfecto. Perfecto, ¿sabes? Tampoco me voy a quejar de que marquemos ahora. Mejor marcar ahora que no haber marcado en toda la primera parte. E irnos al descanso con empate a cero. Vale, pues vamos a la segunda. Y a ver si rematamos este partido. Me gustaría quitar a Skazibar. Porque Skazibar es un jugador que... Sabéis que desde que llegó está teniendo muchísimos partidos. Muchísimos minutos. Y me gustaría darle descanso para el partido del United. Porque puede llegar a ser importante. En ese partido, ¿no? Minuto ya 58. Vamos a ir preparando el cambio. Porque ahora sabéis que el balón tarda en salir demasiado tiempo. A ver, ¿quién puede entrar aquí? Puede entrar Boateng. Puede entrar Boateng. Boateng que no es MCD, evidentemente. Pero ¿qué va a entrar aquí? Va a entrar Matip aquí, un poco más adelantado. Y ya está. Va a ser el cambio. Vamos a... Mira. Joder. Siempre tarda muchísimo en salir. Y ahora, en la primera jugada, sale ya el balón fuera y se hace el cambio. Pues nada. Mejor para nosotros. Así. Es que a Skazibar. Tiene tiempo para descansar. El que no lo va a tener va a ser Boateng. Que bueno. Pues ha entrado y va a jugar más tiempo, ¿no? Del que tenía pensado. Chamberlain ha marcado en esa jugada. Doblete de Chamberlain. Bien. Bien. La verdad es que va bastante bien, ¿no? Y bueno. Doblete que de momento nos da la victoria y nos la va a dar, ¿no? Ya un 2-0 no nos lo van a remontar ni de coña. Chamberlain que tenía ahí el tercero. Y no ha conseguido marcarlo. Pues nada. Pues sin problemas. Ya lo marcarás o no lo marcarás. No lo sé. Da igual. Quedan 10 minutos de partido. Vamos a ganar. Y vamos a seguir presionando al City. Que el City, pues bueno. De momento yo no sé si habrá ganado. Si habrá perdido. Si habrá hecho lo que sea. Pero me interesaría que perdiese. Me interesaría que perdiese. Porque la Copa ya no la vamos a ganar. Y la Champions está bastante complicada. Y me gustaría despedirme de esta serie. Con un título por lo menos, ¿no? De momento pinta complicado. Pinta complicado. El único accesible es, como digo, la Liga, ¿no? A veremos si lo conseguimos o no. Borja ha marcado en el 94 su gol. Y 3-0 vamos a ganar el Hull City. Vale, bien. Buen resultado. Es un buen resultado un 3-0. Y veremos qué ha hecho el City. Veremos ahora la Champions. Veremos muchas cosas, tío. Demasiadas, quizás. El Arsenal gana. El Chelsea gana. El United gana. Y el City, para variar, gana. Y todos van a ganar el Leicester 2-0. ¡Qué bien! ¡Qué bien, tío! El Leicester que, por cierto... Ahí está, eh. El Leicester, por si alguien tenía alguna duda, está penúltimo, ¿vale? Y me ha ganado a mí 0-3. Vale, el Leicester está penúltimo, pero a mí me ha ganado 0-3. ¿Vale? Seamos claros. A ver, yo he salido con un equipo ofensivo. Pero sí que verá que estaba jugando con un centrocampista defensivo como esa. Es que acibar. Tampoco es para que me metan tres goles. Es que, no lo sé. La verdad es que me parece... Me parece bastante increíble lo que ha pasado. En fin, llega el partido contra el United. Llega el partido contra el United y vamos a poner el 11. Vale, parece que estamos un poco mejor de moral. Por lo menos los jugadores. Coutinho, ¿no? Coutinho veis que no. Pero tenemos más jugadores aparte de él. Firmino tampoco. Pues Firmino tampoco va a jugar. Va a jugar Tete. Va a jugar Henderson. Sí, va a jugar aquí por Khan. Pero no voy a quitar Asensio. No voy a quitar Asensio, no. Matip va a jugar. Y el resto yo creo que está bien. Está bien. El espíritu, evidentemente, sin Coutinho, me baja. Pero es que Coutinho ya veis cómo está. Vamos a jugar así. Vamos a jugar así. Solán que se está afianzando en el 11. Porque Firmino siempre está bajo de moral. Y nada, vamos a poner como capitán a Marco Asensio. Que espero que sea el líder de la revolución. De la remontada y de todo. Manchester United, Liverpool. Nos jugamos. La Champions. Nos jugamos mucho en este partido. Saltamos. Y perdemos. Se veía venir. Se veía venir. Lo he dicho cuando ha salido el sorteo. Era muy complicado. United es un equipo superior. Y lo ha demostrado en la eliminatoria. Ha ganado los dos partidos. Me ha ganado a mí en casa. Y han ganado ellos en Old Trafford. Por 1-0 los dos partidos. United me elimina. Y caemos en cuartos de final de la Champions. También hemos caído hoy en semifinales de la Copa. Y solo nos queda la Liga. Solo nos queda la Liga. El Bayern ha eliminado al City. El Barça a la Roma. Y el Chelsea al Shakhtar. El Chelsea al Shakhtar. Vale. Pues nada. El Chelsea con empate. Con empate, tío. Ya me podría haber tocado a mí el Shakhtar o la Roma, tío. Ya me podría haber tocado a mí el Shakhtar o la Roma. O alguno de estos. Bueno. Queda... Queda poco. Quedan 5 partidos. Quedan 5 partidos para acabar la temporada. Quedan 5 partidos para acabar la temporada, tío. Efectivamente. Quedan 5 partidos. Yo esperaba que hubiese quedado alguno más. Pero vemos que no, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Llevamos ya más de 20 minutos. Entonces yo creo que podemos dejarlo por aquí. Y en el siguiente episodio vemos el final de temporada, ¿vale? Que son 5 partidos. Y vemos además la Copa América. Tenemos Copa América con Chile. Y bueno. Vemos este partido homenaje también, ¿no? Para acabar. Lo que viene a ser la segunda temporada. Y ya veremos si la serie o qué. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Episodio bastante desastroso. Hemos empezado muy bien. Con este 0-4 al Milan. Y metiéndonos en cuartos de Champions. El sorteo ha sido malo. Porque nos ha tocado el United y encima la vuelta afuera. Y después el Leicester nos ha eliminado sorprendentemente. Muy sorprendentemente. De la Copa. 5 partidos ganados lleva el Leicester. 5 victorias en lo que va de temporada del Leicester. Y me ha ganado a mí en 0-3. En Copa. En las semifinales. Madre mía. Es que de verdad. Es que de verdad. Después tenemos aquí los partidos de Chile. Que he pasado completamente de ellos. Hemos perdido a los dos. Eso ha sido por el cabreo. Ha sido por el cabreo. Me los debería haber tomado un poco más en serio. Porque tenemos la Copa América por ahí. Y me gustaría hacer algo importante en ella. Y después el eliminatorio contra United. Pues bueno. Ha sido un poco desastrosa, ¿no? Ha sido mal, evidentemente. Y en el siguiente episodio. Pues empezaremos decidiendo la Liga. Si no gano el City. No tengo posibilidad de ganar la Liga. Un empate igual. Me deja con alguna posibilidad. En las últimas jornadas. Pero si el City me gana. Nos podemos olvidar también de ganar. El único título. Que ahora mismo nos queda. En fin. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós. Adiós.